Nuestra boda, con la bendición de Dios y nuestros padres, padres del novio, Genaro y Amparalo Vera, Dionisia y Amparacáceres, padres de la novia, Corsino Mamani Martínez, Sofía Collio Choquegonza, los novios, Luis Fernando y Ampará y Ampará, Luisa Irma Mamani Collio, con ustedes, el gozo de recibir la bendición de nuestro padre celestial, e invitarlos para que sean testigos de nuestro enlace matrimonial, que se bendecirá este sábado 7 de septiembre a las 11.30 del presente año, en la Catedral San Marcos, ubicado en la calle Polonesi, número 170. Posteriormente, sírvase a pasar una recepción los días 7 y 8 de septiembre en el local de Ventos Club de Guaso, ubicado en el kilómetro 3 y medio del Valle de Azapa. Un agradecimiento infinito a nuestros queridos padrinos, padrinos de Iglesia, Bernardo Calle Solís, Concepción Flores Ambrosio, padrinos de Civil, Néstor Jiménez Jiménez, María Mamani Gómez, padrinos de Argolla y Tarjetas, Edwin Achillo Blas, Gloria Pacaje Flores, padrinos de Torta, Miguel Terrazas Mamani, Cintia Mamani Huanca, padrinos de Orquesta, Alma Gitana, Pablo Alvarado Aguilar, Ruta Larcón Mamani. Agradecimiento a nuestros padrinos de cariño. Cariño de Orquesta Baleno, Jorge Mamani Coillo, Carmen Calle Solís, Cariño de Orquesta Coralí, Moisés Mamani Coillo, e hijos. Cariño de Sonido, Iluminación y Escenario, Juan Mamani Coillo. Cariño de Recuerdos, Juan Yampará Yampará, Marcela Heredia Bolivera. Cariño de Filmación, Gran Faraón, Alexander Mamani Yampará, José Mamani Yampará. Este evento será registrado por Producciones Gran Faraón Internacional. Este gran evento matrimonial, 7 y 8 de septiembre del 2019, con los grupazos que te mueven, los Ronis. Hola, catalán amigos de Arica Chile, les habla Walter, el cantante de los Ronis. Este 7 y 8 de septiembre del 2019, estamos en el matrimonio de Luis Fernando Yampará Yampará y Luisa Irma Mamani. Estamos en el Club de Guasos. Amigos, regante de pesa, quiero tomar parol. Nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí. ¡Iberia! Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Sergio González, vocalista de los Internacionales. Y vería que hemos confirmado nuestra presencia este 7 de septiembre en Arica, en el Club de Guasos, en el espectacular matrimonio de Luis Fernando Yampará y Luisa Irma Mamani. Compártame, sus labios en su cuerpo y en su piel. ¡Coralí! Como la ceniza que de en el pasado, nuestro amor. ¡Baleno! Estos carnavales bailaremos con la poderosa morena. Del baile de azapa, siempre seremos la mejor. Como dice aquel dicho, después de mí cualquiera. ¡Alma gitana! Déjame vivir, mi vida. ¡Cladis Vila, Yolandita y vos! ¿Qué tal mi gente bonita de Arica, Chile? Les saluda su amiga de siempre, la auténtica y original Cladis Vila, tu Yolandita y vos. Para confirmar mi presencia para este 8 de septiembre, estaré presente en el mejor local Club de Guasos de Arica, Chile. Saludamos a los señores Luis Fernando Yampará, Yampará y la señora Luisa Irma Mamani Hoy. Quédate con ella, casate con esta, ya no me importa, oscurrida y se reí. ¡Maravillosos de Josepia Nueva! ¡Hola amigos! ¡Somos los Maravillosos! Y queremos invitar a toda la linda gente de Arica para confirmar nuestra presencia este 8 de septiembre. En el matrimonio de Luis Fernando Yampará, Yampará y Luisa Irma Mamani Hoy. ¿Cómo me verás llorar con mi soledad? ¡Banda G! ¡Corazón! ¡Agrupación Cumbia Cuar! Un saludo afectuoso a todos los familiares de Bolivia. La Paz, Cochabamba, San Pedro de Curaguara, Provincia Huelberto Villarruel, Yocuta, Mollebamba, Jalsuri, Papel Pampa y sus alrededores. Perú, Lima, Arequipa, Hilo, Juli, Cusco, Tacna. Agradecemos a nuestros queridos padres, padrinos, hermanos, tíos, sobrinos, cuñados, compadres, amigos y familiares que desde el cielo nos guían. Gracias por acompañarnos con sus cariños sinceros y ser parte de nuestra felicidad como una gran familia. A quienes no pudimos hacer de llegar la respectiva invitación, familia y amistades, lo hacemos mediante la presente.